Hola amigos, hoy vamos a ver el maltrato en jaulas, la gente que mantiene palomas en minijaulas que consideramos maltrato animal. En este caso tenemos a Francisca, que ha venido con Francisco, que se ha pasado tres años en una jaula. Pero importante, una jaula diminuta de hámster, porque las cárceles son, pero las de lujo son mejores que las de no lujo. En realidad no sabemos qué le ha pasado a Francisca, porque es una paloma con las alas correctas y cuando fue rescatada, en vez de tras sanar de la enfermedad que tuviera o lo que le pasara, no fue liberada, fue retenida en una jaula tres años. Podemos ver que no tiene un buen aspecto de plumaje y tiene, ahora cuando se mueva veremos que ha estado en las condiciones de suciedad, ya que tiene unas bolas de suciedad pegadas en las uñas y en los dedos de las patas, lo cual nos indica que ha estado en un espacio diminuto, comida de mierda. Luego pasaremos a ver a Francisco, que es su pareja, que ha estado ocho años en una jaula. Es curioso como en cuanto da dos pasos se agita y le entran como ahogos respiratorios porque no tiene ningún tipo de tono muscular, es diminuta, el plumaje está totalmente apagado, con poca observación, como pueda ser el estado de su plumaje, las bolas de suciedad, el ahogo que tiene cada vez que se mueve dos o tres metros. Podemos deducir que ha tenido unas condiciones de vida lamentables porque tiene una salud lamentable de unas condiciones indignas. Aquí no quería destacar que el rescate de un animal no te da permiso para su encierro permanente y su maltrato. Sí, claro, ahora llegaremos a ello. Pero quería hablar de Francisca. Aparte, Francisca ha estado viviendo con un macho que si bien las palomas son sociables y tienen que siempre estar mucho mejor en pareja, en un voladero, en un cuarto, sueltas en casa o con familia, lo que no puedes hacer es meter en una jaula de hámster dos animales, o en este transportín, animales años, que lo que va a pasar es que se van a crear estereotipas y locuras y en este caso el macho ha estado acusando a la hembra durante los tres años que ha estado la hembra dentro tras permanecer el macho cinco años en soledad dentro de una jaula cimbel. Es decir, el macho está ocho años encerrado en una jaula cimbel y la hembra tres. Entonces, bueno, rescatar a un animal no te da derecho a maltratarlo, ni física ni psicológicamente. Además, recordemos que las palomas bravías, que son aves silvestres, una vez que se rehabilitan hay que liberarlas. Solo nos quedaremos los casos que psicológicamente o físicamente no puedan ser liberados, si podemos darles esa oportunidad, ya que son dentro de las aves silvestres aves muy adaptativas que pueden vivir bien, son muy cercanas al hombre y pueden vivir bien en un palomar o sueltas por casa como un gato y demás. Entonces, bueno, esto para recordar que si tenemos algún problema y no podemos liberar a nuestro rescatado, no tiraremos la llave. Hay muchas opciones antes de meter a un animal, sea una paloma u otro, en una caja, en un baño durante años. Cuando pasamos la etapa de enfermería hacia la libertad, no podemos dejar a un animal eternamente en un mini espacio indigno. Hay muchas opciones. Podemos comprar un transportín de tela de los grandes de uno por uno por uno para que esté una temporada larga, seis meses o un tiempo. Ese transportín grande de tela que tenéis muchos ejemplos en los vídeos, puedes ponerlo encima de una estantería, en la terraza, donde no moleste. Puedes comprar uno de estos percheros que venden en Ikea de 40 euros que te dan la superficie perfecta para ponerlo elevado a la altura. También puedes montar un jaulón más grande de dos por dos por dos en la terraza si tienes o hacerlo a mano. Hay muchas opciones. También le puedes pedir un favor a un familiar o a un amigo para montar en su casa, en su chalé o en su finca un voladero para la paloma que no puedes liberar y adaptar otra o si tienes varias. También la puedes tener suelta por casa si no tienes perros o gatos o si esos perros o gatos no se la comen y haces que todo el entorno sea seguro. Ya sabéis que puede haber muchos accidentes caseros. También puedes buscar adopción porque con el tiempo, es decir, no estamos hablando de un mes o dos y estar desesperados de que no nos adoptan a la paloma, es que con el tiempo que hablamos de años surgen adopciones. Lo que no surge una adopción es cuando metes un animal en una caja y te olvidas de su existencia y te olvidas de buscar una solución porque decides que ahí le vas a tener hasta que se muera. Eso no es posible. Y luego hay otras opciones que también son los santuarios, pagando o sin pagar, depende del momento de los santuarios, si se puede o no se puede, para que una paloma, que es un animal sociable, pueda vivir lo más natural posible en un entorno con más de su especie. Es decir, hoy por hoy el que encierra un animal en un espacio de este tamaño, de este tamaño folio diminuto, que solo está hábil para pasar un periodo de enfermedad, vamos, mientras te recuperas y puedes pasar a uno mayor y luego a la libertad, quien encierre en estos espacios animales es porque quiere, porque no hay ninguna necesidad. Siempre hay espacio y con muy pocos recursos se pueden conseguir hacer habitáculos mucho más grandes y adecuados y no torturar a los animales y encima remarcar que han tenido mala alimentación y bla, bla, bla. Es decir, o sea, es que ni siquiera te has molestado en alimentarlos como si alimentar una paloma bien fuera un problema económico. Que son granívoras, necesitan grano, vitaminas minerales, no es un misterio que haya que inventarse ahora, o sea, eso está más que sabido, es sencillo, es que en un espacio de este tamaño el animal no puede disfrutar de hacer nada de lo que tuviera que hacer, no se puede bañar, no puede tomar el sol, no puede hacer un nido, no puede volar. Bueno, sí, eso es evidente, es unas condiciones que si se tiene es porque se quiere y hay que ser un hijo de Satán y no hay derecho. Entonces este maltrato, mucha gente que rescata un animal y piensa que como iba a morir o supuestamente a morir ya tiene licencia para matar o para maltratar, mejor dicho, tengo licencia para maltratar al animal el resto de su vida, no. No, uno no rescata un animal para maltratarlo el resto de su vida. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo, si fuera un perro o un gato, estaría en un transportín un poquitito más grande y sería lo mismo, le metería en un mini baño sin luz y el perro se tiraría exactamente tres años u ocho años encerrado porque tiene una esperanza de vida semejante, los perros y gatos, a las palomas en casa. Entonces, ¿qué os parecería tres años un perro en un transportín, un gato tres años en un transportín o incluso ocho años en un transportín? Imaginemos una persona en un coche mal alimentado, o sea, un cacho de pan y el peor pienso que encuentres en el mercado y ya está. O una persona en un coche, que le voy a meter yo en un coche de los pequeñitos, no lo voy a meter en un sub, le voy a poner una funda de esas antipolvo al coche y ahí le voy a tener ocho años. Ocho años, ocho años no, perdón, ocho años sería el equivalente para una paloma, para una persona sean 45 años dentro de un coche. ¿Esto qué es? O sea, esto es que no tiene ningún sentido. Así que, tener así un animal de compañía, como puede ser otra ave, es un delito, porque tú no puedes tener así a los animales de compañía. Y si tienes así una fauna silvestre, también es un delito. Entonces, por donde lo mires, no puedes tener así a los animales. Porque una cosa es ir pensando qué haces, cómo mejoras, y otra cosa es olvidarte y tener a ser un animal, puede estar un mes, dos, evidentemente, no es lo mismo estar en enfermería o en la siguiente etapa, o que cuando el animal no puede ser liberado, ir buscando una solución, no es cuestión de un mes o dos, y tener al animal años así, no, no es viable y hay que ser muy mala persona. Entonces, creemos que ha quedado claro que el que tenga animales en jaulas diminutas es porque quiere, porque siempre hay opciones, siempre hay amigos, siempre hay familiares, siempre hay refugios. A mano, la puedes hacer perfectamente si no. Se puede hacer con materiales baratos, no hace falta aquí, si uno tiene peros y gatos, puede comprar un invento para subir el jaulón a una habitación. Pues donar a una habitación. De la natura, hay muchas, muchas opciones, hay también adopciones, vamos, que hay muchas opciones si no es de recibo. No es de recibo tener los transportibles de tela de los grandes, como siempre es la web, que pueden valer para estaciones más largas, donde por lo menos pueden estirarse, pueden tener tal, si bien la bañera, pues lo suyo es, también se tienen que bañar, pues si no le puede uno poner la bañera en el transporte de tela, pues tendrá que dejarles dos veces a la semana en un cuarto, darse un paseo o lo que sea para que se bañen, pero vamos. ¿Quieres ver a Paco? Sí, vamos a ver a Paco. Aquí tenemos a Paco, él sí que tenía la ala rota y no podía ser liberado y lleva ocho años en el cierre. Van a tenerse que quedar un tiempo la enfermería y ahora esperar que se quede alguna de las estancias grandes desocupada, que están ahora todas las torcaces y demás, puesto que necesitamos restablecer su salud antes de que puedan ir ambos al palomar. No nos caben más habitantes, hijos, pero hemos hecho una excepción con estos dos, puesto que nos dio mucha pena su situación. Hijo, qué horror, de verdad. Lo te ha asustado, encima tiene miedo al hombre, es horroroso esto. Y bueno, pues este pobre lleva ocho años, pues así. Y su único entretenimiento ha sido tres años, pues, perseguidas a por el lady en un espacio de este tamaño todo el día. Así que no hay derecho, pues cada un animal no te da derecho a maltratarlo. Te da derecho a cuidarlo y liberarlo después, o a cuidarlo y buscarle una casa de adopción, una familia, no te da derecho a maltratarlo. Busca soluciones, que todo es ponerse. Y hasta aquí los paquitos. Los paquitos y el enfado de las pésides. Busca soluciones. 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 Gracias.